Hola, ustedes saben que soy profesor de español y de francés también, pero ¿saben ustedes que también soy consejero? ¿Qué es un consejero? Un consejero es una persona que escucha los problemas, las dificultades de la gente y que piensa en soluciones y que después da sus ideas. ¿Qué son ideas? Una idea es lo que nosotros pensamos. Un consejero les da a las personas sus ideas sobre lo que la gente debería hacer en tal y tal situación. Eso es un consejero y yo soy consejero, al menos en esta lección. Y vamos a ver en esta lección algunos ejemplos de dificultades que enfrentan varias personas. Y esta es la primera situación. Aquí tengo un correo de Miguel, un muchacho de 17 años que se llama Miguel. Steve, necesito ayuda. Estoy enamorado de una muchacha en mi clase de matemáticas. Bueno, a lo menos las matemáticas sirven para algo. Y ella está enamorada de mí también. Eso no es un problema. El problema es que sus padres, ¿comprenden padres, los padres? El padre y la madre son los padres. Pues, sus padres dicen que ella no puede salir con muchacho hasta la edad de 18 años. Tengo 17 años, pero ella solo tiene 15. Pues es joven. Estamos desesperados. Estamos desesperados. Pensamos reunirnos. ¿Qué es reunirse? Bueno, aquí este es el muchacho. Esta es la muchacha. Ellos actualmente están separados. Pero cuando están juntos, se toman de las manos. Ellos están juntos. Están reunidos. Ellos se reúnen. Entonces, pensamos reunirnos en secreto. En el cine. En el parque. En las tiendas. En la ciudad. Porque necesitamos estar juntos. ¿Qué es juntos? Juntos es... Actualmente están separados. Ahora están juntos. Pues... Y no podemos esperar. Eso es esperar. No podemos esperar tres años. ¿Qué piensas, Steve? De nuestra idea. Miguel. Bueno, Miguel. Lo que yo pienso de tu idea. No estás pensando muy claro, Miguel. ¿Sabes? Es una mala idea. Tú no puedes esconderte de los padres. ¿Esconderse? ¿Comprende esconderse? Esto es esconderse. Bueno. Esta es una hoja de papel, por supuesto. Yo me escondo detrás de la hoja. Yo me escondo detrás de esta hoja de papel. Entonces, esconderse. Miguel, tú no puedes. No es posible. Tú no puedes esconderte de los padres de la muchacha. Ellos van a saber que estás pasando tiempo con su hija. Van a escuchar de sus amigos que su hija está contigo. Entonces, imposible. Y Miguel, tú no puedes ignorar a sus padres. Lo que tú debes hacer. Tú debes respetar a sus padres. ¿Respetar? ¿Qué es respetar? Si el papá dice, Miguel, ustedes deben volver a casa a las nueve. O a las nueve de la noche. Respetar es, sí, señor, vamos a volver a casa a las nueve. O si la madre dice, no, Miguel, tú no puedes salir con mi hija. Tú debes decir, sí, señor, no voy a salir con su hija. Eso es respetar a la autoridad de los padres. Y tú debes respetar a los padres. Bueno, entonces, tienes opciones. Hay soluciones posibles. Bueno, primero, Miguel, tú podrías presentarte a los padres. ¿Comprenden presentarte? Bueno, presentarse es, buenas noches, señor López. Me llamo Miguel García. Mucho gusto en conocerlo. Eso es presentarse. Tú podrías presentarte a los padres primero. Así ellos van a pensar que eres, eres un muchacho respetuoso. Número dos. Tu novia, no sé cómo se llama, pero tu novia podría invitarte a su casa para cenar, para tomar la cena con la familia. Ahora, ¿qué es invitar? Invitar es, ¿quieres venir a, quieres ir conmigo al cine? Sí, sí, cómo no, con mucho gusto. Eh, bueno, excelente. Entonces, vamos, vamos al cine. Eso es invitar. Invitar a una persona. Pues, tu novia podría invitarte a tomar la cena en casa con la familia, y así los padres van a conocerte. Esa es una segunda solución. Y número tres. Miguel, ustedes son jóvenes. Joven, eso es joven. Ustedes, ustedes, ustedes podrían esperar tres años, y entre tanto, hacer actividades en grupo con otros jóvenes, en vez de a dos, hacer actividades con mucha gente. Y así los padres van a poco a poco tener confianza en ti. Bueno, Miguel, ¿qué es lo que tú vas a hacer? ¿Vas a respetar a los padres de tu novia? ¿O vas a esconderte? ¿Y vas a perder su confianza? Esa es la pregunta. Espero que tú seas sabio e inteligente.